Se puede decir que en Colombia matan a un excombatiente de las FARC cada semana desde que se firmó el acuerdo de paz. 238 han sido asesinados, esto sin contar la cantidad de amenazas y atentados a los que se enfrentan, situación que se agravó aún más con la pandemia, poniéndolos a mercedes de la criminalidad. El más reciente hecho fue reportado por la Fundación Paz y Reconciliación el pasado 4 de noviembre, cuando fue asesinado el excombatiente Jainer Córdoba y su compañera Katherine Álvarez en Bugavalle. Lo más grave de esta situación es que según el sistema de información CIPARES, en el 80% de los casos no se logra determinar quién es el agente perpetrador. La semana pasada se llevó a cabo la peregrinación por la vida y la paz, en la que participaron más de 2.000 firmantes del acuerdo. Esta para llamar la atención del gobierno nacional y exigir la implementación integral de los acuerdos. Y centraron sus demandas en tres puntos. Seguridad, que tiene que ver principalmente con protección integral de los excombatientes. Acceso a la tierra para el desarrollo de los proyectos productivos y a vivienda. Y el Sistema Nacional de Reincorporación, que es básicamente coordinar las instancias del Estado para cumplir con lo pactado. Después de la peregrinación y esta movilización, varios representantes de la peregrinación y dirigentes del partido FARC se reunieron con el presidente Iván Duque, a quien le expusieron estos puntos. Se llegaron a varios acuerdos, especialmente en cuanto al tema de tierras. Hay que decir que estos son temas que se vienen demandando desde hace mucho tiempo y por eso dicha reunión fue cuestionada por algunos sectores, preguntando si se trataba de un nuevo acuerdo con el gobierno nacional. Por otra parte, hay que decir que pareciera que existiese una división dentro del partido FARC. Una variante, una vertiente, que es la de los dirigentes con silla en el Congreso de la República y otra, la de los firmantes del acuerdo que están en los territorios. Quienes, además, han vivido en carne propia el proceso de la reincorporación en las regiones y que además resisten un poco esta primera vertiente. Aquí, entonces, hay que decir que existen dos nociones de reincorporación. Una que es la que viven los representantes y dirigentes del partido en Bogotá y otra la que viven en las regiones. Vale la pena, entonces, hacerse varias preguntas. En primer lugar, ¿cómo se notará esta división del partido FARC? ¿Acaso van a empezar a surgir nuevos liderazgos dentro del partido FARC? ¿Y quién tomará la vocería de las personas que están en el proceso de reincorporación en las regiones? Gracias. 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 Gracias.